... Radio Bolivariana cumple 75 años de estar al aire y su director Henry Estrada nos va a contar más cuál ha sido el propósito de esta emisora durante todo este tiempo Henry, bienvenido Muchas gracias, sí, esta es una oportunidad para expresar nuevamente que Radio Bolivariana nació como una aula abierta y sigue siendo una aula abierta para todos los oyentes todos nuestros públicos que de manera muy especial nos escuchan y nos siguen y no solamente una aula abierta, es también una misión de evangelización es una misión de repartir, y una palabra muy importante ahí repartir sabiduría desde la academia y eso es una misión especial a mí me parece que ese es un camino muy complejo de la radio hoy en día pero es un deber ser de una academia entonces por eso para nosotros es una cuestión de valores es una cuestión de esencia desde la misma academia, desde la misma alma mater de la Universidad Pontificia Bolivariana y desde Radio Bolivariana y todo su equipo esta es Bolivariana Radio 1110 kiloherzios amplitud modulada y 92.4 megaherzios frecuencia modulada la radio cultural y participativa de la Universidad Pontificia Bolivariana Henry, seguramente en estos 75 años hayan personas que no conozcan la emisora y tampoco conozcan qué contenido ofrecen ustedes cuéntenos un poquito de ese contenido ese contenido está bajo la pregunta qué necesita el oyente no qué quiere el oyente sino qué necesita el oyente eso es muy importante saberlo en una programación y responder esa pregunta ahora bien, qué necesita un oyente qué necesita la audiencia hay una palabra que sale y es importantísima formación formación, es decir, desde la música hasta los contenidos literarios, la historia, la filosofía una gran cantidad de temas que la academia lo permite eso es viajar por el mundo y a la universidad de ahí viene la palabra universidad que significa universo nosotros procuramos que la audiencia aprenda acerca de esos temas desde esa línea temática Henry, ¿cuáles serían esas estrategias que implementarán para durar 75 años más? 75 años más es toda otra aventura la radio exige un ejercicio intelectual un ejercicio mental en las imágenes es como alguien que te cuenta una historia y eso nunca se va a acabar el contar historias el acercar a la audiencia a temáticas con el conocimiento y la palabra la radio tiene mucho que aportar es más los nuevos medios llegaron a complementar la radio y la radio complementa a los nuevos medios en el consejo nos gusta la cultura y también somos oyentes del sistema de radio universitario en Antioquia que viva la radio que viva la universidad y la divulgación de conocimiento porque el consejo somos tú y yo y la divulgación de conocimiento